...de cambiar el campo magnético. Uno es moviendo corrientes víctimas y otra es dejándolas, la sentida o lo que sea, en posición y moviendo la corriente. Porque no hay, no hay, no hay, es decir, de conservación de la densidad de corriente o de la corriente total. Eso tiene una gran importancia en eléctrodinámica, en el potencial de llenar vida, etc. Quiero acceder a otra cosa. La cuestión de transformación de sistemas, el sistema inercial a otro que se rodea por un objeto, a las primeras. En otras palabras, la regla de transformación de los campos, eléctrico y eléctrico y eléctrico. La regla de transformación de los campos, eléctrico y 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 eléctrico. Entonces, y sin embargo, la fuerza no puede desaparecer, está ahí. Esa fuerza sabíamos que era esto. El individuo que vive en ese sistema y no ve las corrientes, dice, yo tengo aquí una carga, sobre esa carga hay una fuerza, tienes todas las propiedades del campo eléctrico, eso, yo tengo un campo eléctrico acá. Bueno, y aquí viene otro punto de transformación del sistema. Cuando el principio de relatividad, que dice, es imposible distinguir por medio de experiencias físicas en un sistema dado inercial, o sea, es imposible distinguir o determinar si se está moviendo respecto de otros sistemas inerciales. En ese sistema, ventanas no sirven, porque cuando uno mira para afuera, para ver si uno se mueve, quiere decir que ya no está en realidad. Esos campos eléctricos y magnéticos tienen ni oreja, tienen una divergencia y un rotor que es lo único que existe físicamente. El campo es una manera de describir, incluso para tener en cuenta la preparación finita de la información eléctrico magnética, incluso fotones son paquetes de variaciones de campos eléctricos magnéticos que vinieron de alguna corriente o de alguna carga, de algún movimiento de cualquier manera. Entonces, si ese individuo en ese sistema dice que tengo un campo, veo un campo eléctrico, quiero saber de dónde viene, tiene que extender el sistema al infinito, o sea, la regla en general de las ocasiones de Maxwell, que están definidos en todo el espacio y en todo el tiempo anterior. Entonces, se encuentra con que efectivamente, ve un sistema de correntes que se mueve este individuo, ve lo del modelo de esa forma. Eso es en la fuente. Y entonces, en la regla de transformación es de campos, esta es la transformación de un campo eléctrico en un sistema inicial, y en un sistema que se mueve, como decía, constante, porque por lo que está el primero, el campo eléctrico, es esta habitación, debido a lo que dice antes de la fuente. Entonces, con el campo magnético, lo mismo ya vimos una vez en la expresión, la operación, esta es la ley de transformación del campo magnético, la famosa ley de transformación de los campos en sistemas con velocidad en la velocidad. Entonces, la cuestión es, ¿de dónde diabos sale esto, este campo, en ese sistema, y de dónde sale esto en esta regla de transformación? Y eso se hace, como siempre, nos dicen los matemáticos, que no tomen rotores y divergencias, esos son los orígenes del campo, que definen el campo en todo el paso del tiempo. Entonces, tomando la divergencia, no, es el rotor de ese campo, menos de B, que es el que ve el individuo, un hace los paturitos vectoriales, y sale menos de B de T, entonces, para DAE, sale así. Porque esto es, esta cuestión, bueno, no lo tenemos que decir, esto es, esta es la misma ola de la vida local, porque se transporta el campo B. Eso es para, eso sale de ahí, pero lo interesante es, tomando divergencia a este campo inducido por los movimientos, sabe algo que no es cero, sabe algo que, ustedes dirían, bueno, lo decíamos, porque es cuadrado acá, mata todo, hoy, les voy a mostrar un ejemplo de la vida diaria, donde no se pierda. ¿Qué son? ¿Qué es esta divergencia? ¿Qué es esta divergencia? Bueno, como saltan, ¿qué es esta divergencia? Bueno, tiene que haber en alguna parte una densidad en la carrera de él. Ese individuo, en ese sistema, ve donde hay corrientes, ve cargas eléctricas. ¿De dónde sale? El principio de conservación de la carga. Bueno, número uno, lo que ve es una densidad de carga. Eso no ve cargas, es una densidad de carga. El principio de conservación es de la carga integral, en un volumen, no la densidad aquí, en este punto. ¿Qué es esto? Y hay una forma muy ilustrativa para mostrar de que no es especial, pese al ser cuadrado. Y es, estudiando, y para atrás. Imagínense un solenoide que está pendiente y que está pendiente a la pantalla, recorrido por una densidad escorriente, bueno, así, que se mueve, en esa dirección. En mi sistema, aquí se viene un campo magnético y sabemos que adentro es lo mismo que en un sistema que no, que está el movimiento y se mete dentro de la dirección opuesta dentro del solenoide, aparece tal en el campo magnético del solenoide, afuera no hay nada, en el sistema de la dirección, pero como esto se está moviendo, hay un campo eléctrico inducido adentro que es acá. de dónde viene ese campo eléctrico 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 es muy importante porque el motor es el centro del centro y el centro de la dirección. Fíjense en lo siguiente, es un campo uniforme como ven en esta dirección. este campo eléctrico en este punto salta la componente tangencial de algo a nada. Entonces, ahí hay un rotor. El campo magnético salta cuando esto se va para allá primero hubo campo magnético y cuando esto pasó saltó a cero. o sea ahí está ahí pero de cualquier manera esta cantidad en este punto es centro de cero y así es en este punto el rotor de dirección. Ok, eso suena como fárraga. Pero fíjense en este punto en este punto no hay rotor de dirección porque salta la componente perpendicular pero no la tensión. tiene un salto de algo a cero pero en esta producción. O sea, ahí la emergencia de ahí no es cero. Y allá este producto que lo vimos en el slide anterior que dijimos que es una misteriosa carga de densidad de carga no es cero. Entonces ahí se va o digamos muero una niña del campo eléctrico y ahí nace. era en el rato es mixto. Eso no quiere decir que el campo eléctrico inducido por movimiento es un campo mixto. No es solo rotor E menos de D y divergencia de E0 y no leo ninguna carga. En ese sistema sí hay carga parece como si solenoide tuviera una distribución de cargas eléctricas negativas para positivas para este campo y que se corta por efecto del salto del tipo faradiano del campo mamé. En otras palabras el campo eléctrico inducido es un campo mixto en el yo no lo leo ese libro. Hay un libro que encontré que es un libro más que encuentro es el mejor libro de el 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 ejercicio muestra que un esto lo que lo escribo acá que cuando tengo una corriente se me viene un movimiento yo veo una densidad de carga positiva o negativa dependiendo como sea la dirección es un efecto relativista pero pero de importancia cuando no hay presencia de campos eléctricos conservativos exteriores eso es una cosa que no en general no se explica y es yo la encuentro fundamental como propiedad del campo de esto después en la discusión me gustaría saber de aquellos que han estudiado mucho más de esto si saben del lugar en donde eso se explica aquí hay un ejemplo muy simple como formular una intensidad en esa reflexión y se está en un sistema de coordenadas un sistema de referencia inercial que se mueve en esa dirección el campo magnético no varía el campo magnético son círculos así si me muero para el se